...y hoy participan en El Precio Justo, con nuestras atapatas, María, Rufi, Joy, Quina, Prefa, Ana y nuestro presentador... Hoy tenemos nuestro cuarto foro profesional de la agrupiante y para mí es un placer presentaros a Jaume Giró, director general de comunicación del gabinete de presidencia, Gerrestol, una persona con la que ayer tuvimos la oportunidad, el comité ejecutivo, de repartir en un almuerzo muy agradable y en el que contrastamos muchas cosas. Aquella afirmación mía ayer de que nosotros no somos los chicos de la publicidad, que somos los chicos de la economía, es totalmente cierto y se hace más cierto en personas como Jaume Giró, que, por cierto, después de decirnos unas palabras, ya tendrá que irse a ocuparse de temas también económicos, aunque dice que lo que más se divierte es la publicidad. Jaume, siendo una personalidad en toda la comunicación, es para nosotros, además, fue ayer un descubrimiento, verdad, evidentemente, porque es un hombre muy calido al que le gusta hacer la compra en los mercados profesionales de toda la vida. Estuvimos hablando de, como no, de la distribución, estuvimos hablando de todo, porque la publicidad y la centronca con cualquier cosa. Y entonces, bueno, yo sin más que agradecerle todo lo que están haciendo con nosotros en Red Sol, que es mucho, pero la palabra a Jaume Giró. Muy buenos días y bienvenidos a Red Sol. De verdad es que para mí el nombre propio, el nombre de Red Sol, es un placer y orgullo de tener aquí una representación tan numerosa y tan importante del sector de la industria publicitaria. Ayer también hablamos de otras cosas, también hablamos de los programas preferidos de televisión de cada uno y no voy a desvelar de lo que me enteré ayer, porque es que diría una explicación un poco más larga. Pero seguro que luego en el coche lo podemos comentar. Como os decía, es verdad que para mí es un honor poder acoger aquí, pues, tanto a la Asamblea de la Asociación Española de Anunciantes como a este foro profesional de anunciantes que, con tanto éxito, con tanta brillantez, organiza la Asociación desde hace años. El periodo de comunicación y la dispersión de estos medios, que es cada vez mayor, me preocupa la fragmentación de las audiencias, me preocupa la saturación publicitaria, me preocupa la transparencia y la eficacia de las centrales de medios, poder estar seguro de que aquello que encargo realmente es aquello que luego vemos y la aprecio más eficiente posible. Y me preocupa también, pues, si, por ejemplo, mis hijas se dicen cada vez más tiempo, pues, al móvil o a internet y no a ver la televisión y que, en cambio, las tarifas de publicidad, a pesar de todo esto, sigan creciendo año tras año, ¿no? Es una especie de paradoja que no acabo de comprender y de verdad que le dedicamos muchas horas y que alguna vez, igual que otras burbujas en España, pues, me temo que alguna vez puede ocurrir algo parecido con el mundo de las tarifas publicitarias, especialmente en televisión, que, a pesar de la fragmentación de audiencias, de la dispersión de medios, etc., etc., pues, no hay una recesión en cuanto a tarifas, con lo cual, a los anunciantes nos cuesta cada vez mucho más dinero y es mucho más difícil y complejo llegar a nuestras audiencias. Esto, y seguro que vosotros analizáis con más rigor y más profesionalidad que estos simples anunciados, pero sí que son temas que dañan, no sé si para una jornada, pero para un congreso seguro, porque son realmente difíciles de explicar en el mundo de hoy, ¿no? Por otro lado, como sabéis, desde Repsol, con toda la humildad, pero también con toda la ilusión, intentamos colaborar con la asociación en todo lo que podemos. Hemos impulsado desde el primer momento el código de conducta comercial, en el cual creemos que es un acuerdo de mínimos para funcionar en este negocio, y desde Repsol, a través de Ángel y de todo ese equipo, hemos intentado, pues, ayudar a todo sector, pues, a aprobar y a sumarse a este código de conducta comercial que creo que ayer en la Asamblea, pues, ya se habló del mismo con bastante profusión, ¿no? ¿Cómo hacer frente a todos estos desafíos y a todos estos problemas y preocupaciones del sector? Bueno, básicamente, intentando entre todos encontrar una mayor transparencia, una mayor eficacia y una mayor responsabilidad de todos los agentes que trabajamos en este sector de la publicidad, y que con transparencia, con eficacia y con responsabilidad, también hagamos frente a algo que también, como sabéis, sucede en todas las empresas cuando se asoman los primeros atisbos de cualquier crisis económica, y es que los presidentes y consejeros delegados, a los primeros que nos llevan es a los que tenemos presupuestos de publicidad. Con lo cual, creo que nuestra labor en este 2008 y 2009 va a ser una labor especialmente difícil, y en la que tendremos que poner todo lo mejor de nuestra experiencia de saber hacer para demostrar en nuestras empresas que la eficacia de la publicidad es real, que la conseguimos, que vendemos marca, que vendemos productos, y que además podemos demostrar el retorno de esa inversión en publicidad en favor de nuestras compañías y en favor de nuestra cuenta de resultados, para el final es lo principal en cualquier empresa. Por mi parte, nada más, deseaos que sea una jornada muy provechosa, y que además de provechosa, que sea lo más entretenida posible en este mundo, que como antes hemos comentado, de los muchos también me toca tener, pues quizás es el más divertido, porque también es el menos científico, por suerte o por desgracia, y eso a mí realmente me apasiona. Muchas gracias y que tenéis una jornada muy feliz. Gracias. Presentaros al productor de este acto, es Manuel Borachela, él es el director de Leconomista.es, un día llegó por la oficina a preguntarnos unas cosas y nos quedamos con él, y dijimos, te vas a enterar, te vas a integrar en nuestra vida, si de verdad quieres saber esto y es un periodista de raza, y desde entonces le hemos tenido siempre con nosotros y ha sido un placer, está siendo un placer y un honor. Él es licenciado en Ciencias de las Políticas y de la Administración, tiene un MBA Executive y un máster en Políticas Públicas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha desarrollado su trayectoria laboral en medios informativos en Internet, primerofinancias.com, luego del portal financiero de ya.com, y luego ya en El Economista, donde lleva siendo miembro del equipo fundacional y director de El Economista desde hace dos años. Y todo esto, como no puede ser por menos en el mundo digital, teniendo 31 minutos. Para mí es un placer, Manuel, cederte los trastos, ten cuidado con los ponentes, que van a ser muy entretenidos, pero son muy aliscos y rebeldes, y adelante, esto es tuyo. Bueno, muchas gracias Juan Ramón, y buenos días a todos. Lo primero es, yo quiero centrar un poco de qué va a tratar el foro y cuál va a ser el sentido último de las ponentes y el debate que pretendemos generar. Tal como ha expuesto, yo creo que muy bien, muy claramente, Jaume y yo, que existe un consenso generalizado entre los expertos y bastante preocupación entre los factores que conforman el mercado publicitario actual en el que se está produciendo una pérdida de eficacia en las inversiones comerciales, en los diferentes medios. Esta tendencia parece ser mucho más acusada en la televisión, que va a ser uno de los ases centrales del debate en el actual foro. Esta situación, además, se une al reto apasionante de los nuevos soportes que están entrando con fuerza en el mercado publicitario y que compiten directamente con la televisión y que según los últimos estudios van a ser un rival muy fuerte y muy potente para lo que es el medio televisivo. Junto, y como supongo que os preocupa a todos, con los últimos cambios en la normativa que se están produciendo a nivel europeo y que hemos intentado llegar a nuestro país. El cuarto foro, y tal como han centrado los diferentes tertulianos, lo que pretende abordar es el panorama audiovisual y sobre todo ver si realmente el medio televisivo se está enfrentando a un importante deterioro o no y cuál será su futuro en el escenario que se nos viene encima. La oportunidad que supone la evolución de nuevos vídeos visuales, nuevas pantallas, nuevos sistemas de distribución y los nuevos retos, los nuevos hábitos, los nuevos consumos serán los temas centrales de las ponencias siguientes. El foro se va a dividir entre grandes bloques. El primero de ellos, que hablará un poco de cómo ha ido evolucionando el foro profesional de las organizaciones de estas horas, se dedicará a realizar un breve repaso a las interiores convocatorias y contará qué diferentes temas se han ido abordando los años anteriores. Para ello tenemos a Jesús María Moreno, que es titulado en publicidad por el Centro Español de Nuevas Profesiones. Ha participado en numerosos cursos y seminarios sobre comunicación en España y en el extranjero como asistente y ponente. Toda su tradición profesional ha estado vinculada a la comunicación y pasó al lado de la agencia de publicidad en 1985. En el 88 volvió al mundo del anunciante incorporándose a que había sido su cliente en Nintendo España y en la actualidad jefe de servicios de marketing y trade marketing. Es miembro del consejo directivo y del Comité Esecutivo de la Asociación Española de Nunciantes y ha colaborado en la organización de los cuatro foros de anunciantes celebrados hasta ahora, por lo cual es el que mejor puede hacerles un repaso y un resumen global de que me ha ido hasta ahora. Le cedo a la tribuna. A todos. Muchas gracias. Y muchas gracias, Regina. Buenos días a todos. En primer lugar, y gracias por acudir de nuevo a la convocatoria de este foro que ya cumple su cuarta edición y que esperamos que al final sea la edad de todos vosotros. Antes de empezar, yo tengo que expresaros que me siento mucho más justo o allí o detrás del escenario, entre bambalinas o donde sea, organizando cosas que luego otros disfrutan. Y, bueno, eso, ese ha sido un trabajo durante los últimos 35 años como publicitario. Pero, bueno, en esta ocasión cuando se ha planteado hablar un poco de cómo había sido la dirección del foro, pues se ha insistido un poco en que el coordinador del evento sea quien va a hablar y por eso, bueno, pues rompiendo un poco mis deseos, pues estoy aquí para hablaros de esta evolución. Estamos ya en la cuarta edición de este acto y hace cinco años ya cuando empezamos. Desde entonces siempre hemos querido que sea un punto de reunión de la industria, un lugar libre, abierto a todo tipo de opiniones y debates, etc. De alguna forma un altavoz es donde se puedan ocupar nuestras preocupaciones entre los anunciantes que mostramos también los actores de la industria para fomentar el conocimiento, después el debate y, si es posible, la búsqueda de soluciones que ha de hacer muchas veces de forma conjunta. Terminamos aquí con qué le preocupa al anunciante. Muchas cosas, o sea, cada año hemos ido variando los temas que hemos ido tocando, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, si tuviésemos que encontrar una preocupación por encima de todas, estaríamos hablando, perdón, de la eficacia. O sea, nos interesa ser eficaz y cuanto más, mejor. Y a ello, pues dedicamos muchos esfuerzos y de alguna forma es nuestra ambición. Si viésemos un esquema de sentido de cómo es todo este proceso, pues estábamos los anunciantes donde nos emitimos unos mensajes y a través de unos medios y, bueno, vamos buscando esa eficacia. Pero, como decía Jaume, también no es una ciencia exacta, la comunicación, afortunadamente, y estoy también con él, y a salvo que está en continua evolución, renovación, etcétera, y muchas incertidumbres que se firmen sobre la comunicación constantemente. Unas veces estas incertidumbres, pues bueno, van a afectar a la propia definición del producto, a los destinatarios, a los propios medios, a la creatividad, a las relaciones entre los diferentes actores, a la propia legislación, etcétera, y, bueno, son incertidumbres que, desde luego, el anunciante, os aseguro que nos tienen, pues, bastante, bastante preocupados. Siempre hemos tratado de buscar respuestas concretas a esta suma de incertidumbres. Y hace cuatro años nació el foro del anunciante. Tras una consulta previa a los asociados, les explicamos una serie de temas que pensamos que sería interesante desarrollar a lo largo de los años, en los sucesivos foros. Aunque veréis que luego, todos los temas han estado dentro de esa línea entre anunciante, comunicación y eficacia. Estamos siempre moviéndonos en el mismo terreno. Recordando un poquito el primer foro, pues, quisimos abordar una panorámica general de lo que era el mercado publicitario, con una especial dedicación a los medios y a los consumidores, sobre todo en aquel momento a los nuevos consumidores que se estaban incorporando a lo que era el mercado. Tuvimos un interesante, divertido y, ciertamente, acalorado debate entre el portavoz de la Conferencia Episcopal y, como dice yo, Vicente Rezú, no sé si alguno de tus propios lo recuerda, pero fue bastante divertido. Y acabamos con una reflexión, pues, muy documentada, estadísticamente documentada, con, ya, mostrar los cambios que se habían producido en la población española. En el segundo foro, en el año ya 2006, que nos preocupaba es ver si tras la multiplicidad de la cadena de... perdón, de la oferta de cadenas de televisión, la ayuda de la TRT, el apagón analógico, todas esas historias, pues, en qué medida nuestra eficacia se podría ver afectada y, por otra parte, qué factores del proceso de producción nos ayudarían o procederían, pues, en nuestra búsqueda de la excelencia. También con interesantes y acalorados debates. En el tercer foro, quisimos hablar ya de innovación, de innovación publicitaria. Entonces, por una parte, constatamos cómo habían cambiado hábitos, comportamientos, etc., de los consumidores, y confirmamos los cambios que se estaban produciendo en los medios, especialmente en los digitales. Luego disfrutamos con dos ejemplos, uno estratégico y otro táctico, donde la innovación había sido fundamental para llegar al consumidor poco interesado, cada vez más desperdigado y a través de soportes cada vez menos masivos. Como veis, hemos tocado siempre temas como innovación, target, creatividad, producción, televisiones, nuevos medios, etc., y siempre dentro de ese hueco que existe entre anunciante y su búsqueda de la aplicación. Pues bien, hace unos meses, cuando empezamos a preparar cómo sería este cuarto foro, había un tema que estaba candente y era la saturación en televisión, lo que a nuestro juicio resta cada vez más eficacia a nuestras comunicaciones en el medio. Sabemos que se está brillando la legislación en base a una situación de picaresca, un masculostivo siglo de oro, donde un simple fido semántico ha parado lo que puede ser una interpretación demasiado interesada de la ley, que perjudica a todos, menos a los soportes. Y es que además a los ojos de los espectadores el malo de la película es el anunciante y nunca hay un soporte. Pero bueno, afortunadamente también están apareciendo nuevas generaciones de pantallas que han visto a corto plazo un horizonte tan esperanzador como inquietante. Perdónad. Perdónad, que no lo había pegado. Sí. Hola, cariño, sí, sí. ¿Me fijas en medio? Sí, sí, sí. No te preocupes. Oye, que sí, que sí, que sí, que sí, que ahora mismo lo digo, si es que no se me olvide, no se me olvide. Además es que los tengo a todos aquí delante. Que sí, bueno, yo también, ¿eh? Bueno, que vale, vale. Que hoy voy a comer, pero no voy a comer. No, llegaré un poquito tarde. Bueno, vale. Ah, adiós, un beso. Beso, adiós, 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 adiós. Llevar las flores. Pero, verdad, que no voy a tener que llevar las flores. Perdónad, pero... ¿Sabes qué me va a decir? Que se me había ocurrido el meter en la presentación, pues, una anécdota personal, alguna situación real que se sucedió y tal. Y tan salió. La verdad, también se me había ocurrido a mí, se la había ocurrido a mi mujer, me lo acabo de recordar. Entonces, si no os importa, actualmente lo tengo aquí escrito, entonces, si me dejáis, se me voy a alertar un poquito, ¿eh? Y dice así, más o menos. Ayer noche, estábamos en casa, viendo la televisión, mi mujer y yo, no recuerdo el nombre de la película, ni la cadena que la echaban, cuando una oportunidad moció un corte para la publicidad. Como en otras ocasiones, nos levantamos de la mesa, nos llevábamos del terminal de penal y nos discusimos a la mesa. Entre los dos, pues, fueron dos o tres viajes y mi mujer se quedó poniendo los platos en el lavavajillas, mientras yo recogía el mantel, el recato de funciones. Me dio tiempo a ayudarla a finalizar la carga de intensivos en el aparato y a colocar a unos otros en su sitio, mientras ella repasaba, rayita en mano, la mejillera. Antes de volver al salón, sonó, como algunas noches anteriores, una llamada a través del ordenador y atendimos por Space a nuestro hijo que está haciendo su Erasmus en Estrasburgo. Y, joder, para una vez que decide llamarnos, pues no era cuestión de no atenderlo. Estuvimos un buen rato hablando con él y tal, y tras asegurarnos que se encontraba bien, de salud, que se habitaba, que comía bien, que sigo algunas veces de cuelga, pero por la mamá, que progresaba con el francés, ya sabe al menos que es un idioma, que sus amigos son estupendos, que no tienen novia, que no tienen enseguida, que sí, que me pondré la bufanda, y otras cosas por el estilo. Cerramos la comisión. Volvimos al salón, pero antes de llegar tuvimos que atender otra llamada, y esta vez era de la naturaleza. Habíamos bebido demasiado líquido, y así cada uno, pues en su cuarto de baño, rematamos la faena y continuamos. Ya presto, pues conscientes de que había pasado bastante tiempo, y que sin duda algo de la película nos habríamos perdido, volvimos al salón, y para nuestra sorpresa, todavía estaban los anuncios. Para mi mujer siempre se trata de tus anuncios. Ante lo cual, una vez calculó la hora a la que se tendría que ir a la cama, si quería haber finalizado la película, me dijo indignada por la cantidad de anuncios que una y otra vez le estaban poniendo delante de los ojos, pero bueno, no podéis hacer algo. Y señores, pues de eso se trata. Vamos a dejarnos de tanto anunciar, de agencias, medios, mensajes, tal, 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 y por favor, procedemos en este foro, y de responder a qué le preocupa a ningún foro. La preocupación resumida en la pregunta, en el fondo, hace a toda la industria, pero bueno, no podéis hacer algo. Y creo que esta pregunta resume, pues un sentimiento de hartazgo y frustración de la mayoría de la población española, entre los que también lo tenemos que estamos, por la mayoría de los que nos encontramos en esta sala. El cuarto foro del anunciante, y a la vista de los ponentes, está ponentes en un incenso, grandes profesionales de los medios, que usan o abusan de ellos, nos hablarán y debatirán sobre la situación actual y futura de los medios audiovisuales, analógicos y digitales. Luego escucharemos la voz de las instituciones europeas sobre la nueva directiva de servicios de medios audiovisuales. Y a esto seguido, veremos cómo afectará esa directiva a los anunciantes desde el punto de vista de la Asociación Mundial de Anunciantes, y cómo está prevista que las autoridades españolas transpongan la directiva a España y cómo nos va a afectar. Finalmente, nuestro compañero de la Asociación Mundial de Anunciantes, nos dará un resumen de las principales conclusiones de este debate. Pues yo espero que os interese todo cuanto se manifieste a continuación en este foro del anunciante, que ya va a comenzar. Os vuelvo a agradecer a todos vuestra presencia, y un ruego, señores ponentes, tertulianos y asistentes en general, que, por favor, ayudadme entre todos a que pueda responder adecuadamente a mi mujer cuando vuelva a casa esta tarde a la pregunta. Buena forma, Edad, y muchas gracias. Gracias. Buenos días y bienvenidos a Rebsol. En verdad es que para mí, el nombre propio, el nombre de Rebsol, es un placer y un orgullo de tener aquí una representación tan numerosa y tan importante del sector de la industria publicitaria. Ayer también hablamos de otras cosas, también hablamos de los programas preferidos de televisión de cada uno, y no voy a desvelar de lo que me enteré ayer, porque quería una explicación un poco más. Poder estar seguro de que aquello que encargo realmente es aquello que luego vemos y al precio más eficiente posible. Y me preocupa también si, por ejemplo, mis hijas se dicen cada vez más tiempo al móvil o a internet y no a ver la televisión y que, en cambio, las tarifas de publicidad, a pesar de todo esto, sigan creciendo año tras año. Es una especie de paradoja que no acabo de comprender y de verdad que le dedicamos muchas horas y que alguna vez, igual que otras burbujas en España, pues me temo que alguna vez pueda ocurrir algo parecido con el mundo de las tarifas publicitarias, especialmente en televisión, que... ...y hoy participan en el precio justo con nuestras zapatas María, Rufi, Jóez, Quina, Pepa, Ana y nuestro presentador Hoy tenemos nuestro cuarto foro profesional del anunciante y para mí es un placer presentaros a Jaume Giró, director general de comunicación del gabinete de presidencia de Rufi, una persona con la que tuvimos la oportunidad del comité ejecutivo de repartir en un almuerzo muy agradable y en el que contrastamos muchas cosas. Claro, claro. Bueno, yo creo que luego, yo cojo y lo podemos comentar. Como os decía, de verdad que para mí es un honor poder acoger aquí tanto a la Asamblea de la Asociación Española de Anunciantes como a este foro profesional del anunciante que con tanto éxito, con tanta brillantez organiza la asociación desde hace años. El ámbito de comunicación y la dispersión de estos medios que es cada vez mayor, me preocupa la fragmentación de las audiencias, me preocupa la saturación publicitaria, me preocupa la transparencia y la eficacia de las centrales de medios. Aquella afirmación mía ayer de que nosotros no somos los chicos de la publicidad, que somos los chicos de la economía, es totalmente cierto y se hace más cierto en personas como Jaume Giró, que, por cierto, después de decirnos unas palabras ya tendrá que irse a ocuparse de temas también económicos, aunque dice que lo que más se divierte es la publicidad. Jaume, siendo una personalidad en toda la comunicación, es para nosotros además, fue ayer un descubrimiento, ¿verdad? Porque es un hombre muy cálido al que le gusta hacer la compra en los mercados tradicionales de toda la vida. Estuvimos hablando de, como no, de la distribución, estuvimos hablando de todo, porque la publicidad y la central...